Tienes que comportarte, y no lo digo porque lo quiera yo. No creo... Mira, tienes que revisar el álbum de tu boda y recordar a quién le pertenece tu corazón. Cierra tu cremallera. Solo... Hola. ¿Te gustaría pasar? Sí. Me alegra que vinieras. No he podido dejar de pensar en ti, Sam. Pero, ¿como tu jefe o...? Creo que también has pensado en mí. ¿O no? Con o sin pantalones. Vaya, dije eso en voz alta. ¿Qué? ¿Algo así? ¿Qué está pasando? No puedo hacerlo. Lo siento. ¿Por qué no? Ambos queremos esto. No está bien. No puedo hacerle esto a Steven. Lo amo. De hecho, no podemos estar bajo el mismo techo. Lo siento, Manny. Sam, tú no tienes que... Tengo que dejarte ir. Lamento haber ido muy lejos, Sam. ¡Eda! ¿Dónde rayos estás? Bebé, aquí. Papá uno y papá dos van a ver el álbum de bodas. ¿Sí? Así que no llores y no escupas. ¿Entiendes? ¿Qué recompensa tan salvaje por no caer en la tentación? Creo que voy a abrir el álbum sin Steven. Debo recordar por qué amo tanto a ese hombre. Eres bueno escuchando, pequeño Blake. Hola. ¿Qué te pasó? No preguntes. Mi pequeño ángel. El trauma. ¿Qué estás mirando? El álbum de mi boda. ¿Qué demonios? Tienes una ballena. Problemas. Era la esposa de Matthew, el hombre con el que mi tía tuvo una morío. ¿La invitaste a la boda? Es un error en sociedad, verdaderamente estúpido. Yo no la invité, es violenta y está muy loca. Pensé que debía estar encerrada en una institución mental. Voy a llamarlos. Debo saber por qué diablos Claudia estaba en mi boda. Institución mental donde estaba Claudia. Ella escapó justo antes de la boda y no la han visto desde entonces. ¿Y cómo es que a nadie se le ocurrió dar aviso? Bueno, creo que querían seguir cobrando los cheques. Esas personas. Pero me pregunto por qué estaría en nuestra boda y tengo la aterradora idea de que tal vez estaba ahí porque quería matarnos a todos. Nos apuntó con un arma el día de acción de gracias. Y puede que no fuera Han quien mató a mi tía. Tal vez fue Claudia. Tiene más motivos. ¿Matthew? ¿Nosotros? ¿El hecho de que la encerramos en el manicomio? Está tan loca que podría dispararle a cualquiera de nosotros y anda suelta. Perdón, lamento molestarlos. ¿Quién tiene al bebé? Yo acabo de verlo y estaba durmiendo como un bebé. De ahí salió esa expresión, ¿verdad? Acabo de ver tu habitación y no estaba ahí. ¿Qué? ¿Qué?